Tenemos que hacer esto aquí y necesitamos tanta plata para que funcione. En cambio, si llegan con las manos vacías diciendo que faltan salas, no podemos hacer nada, ¿lo estáis? Y el punto es que, a pesar de que decidiremos que el plazo de tu entorno va a ser mucho y que queremos el edificio ahora ya, no se puede. Si el estudio tiene que hacerlo, o sea, toma atento. Aparte, estamos considerando el punto de que nos están permitiendo participar en este estudio. Y lo que nosotros queremos...